Tradición y excelencia, eficiencia y productividad, respeto al medio ambiente y amor a la vida sobresalen entre los méritos que distinguen a la fábrica de Ron San José desde hace 16 años y que le hicieron merecedora una vez más de la condición de colectivo vanguardia nacional. La bandera que simboliza el alto galardón entregado por el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria Alimentar y la Pesca llegó al colectivo de manos de la miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en Mayabeque, Juniaski Crespo Vaquero, en un acto presidido también por la gobernadora de la provincia, Tamara Valido Benítez, el director de Habana Club Internacional, Cristian Barne, y otras autoridades del partido, el gobierno y la Central de Trabajadores de Cuba. El récord de 4 millones de aguardientes producidos por tercer año consecutivo, la renovación eficiente y sostenible de la fábrica y la entrega a otras embotelladoras de más de 8 millones de litros son algunas de las razones que ratifican el premio al colectivo. Tenemos el área de fabricación que logró también en lo que es la realización de rones y bases, cumplir sus planes al 100% tanto de la realización de rones y bases como decía, como la exportación de granel. Ubicada en el kilómetro 38 y medio de la carretera central en San José de las Lajas, la planta productora de los rones espirituosos que dan la vuelta al mundo, se enorgullece de proteger a sus recursos humanos. En estos momentos tenemos 1.370 días sin accidentes. Nos hemos trazado las medidas cumpliendo con todo el programa de salud de los trabajadores a nivel nacional, en la prevención de accidentes de trabajo, pero también en las enfermedades profesionales y en el pesquisaje de las enfermedades comunes, crónicas no transmisibles, incluso crónicas transmisibles, llevando en fábrica todo el programa de salud pública. Más que una fábrica cubana de la empresa mixta Habana Club Internacional S.A., la ronera San José es una comunidad para defender la tradición cubana, crear y amar. Todo eso se hace con amor, con amor, con entrega, con dedicación, y que somos parte de una familia y por eso nos queda tan bueno y es mejor ron del mundo. Empeñada en ampliar sus capacidades y aprovechar la energía limpia para seguir en armonía con el medio ambiente, la ronera San José defiende no solo su sello de calidad, sino también el compromiso con las comunidades de su entorno que la reconocen, como bien dice la reina del repentismo Tomasita Quiala, como la fábrica que embotella ilusiones en botellas de ternura. En directo, Marlene Cabo Verde.